La selección de Ceuta-Levín, subcampeona de España de Fútbol Sala, ha sido recibida hoy por el presidente de la ciudad, Juan Vivas, en el salón del trono del Palacio Autonómico. Familiares técnicos, futbolistas, directivos de la Federación de Fútbol de Ceuta y el resto de autoridades de la ciudad han celebrado juntos esta gesta deportiva de un equipo que derrotó a potencias deportivas como la selección de Andalucía. García Gaona, presidente de la Federación de Fútbol, recordó el buen momento de Fútbol Sala de Ceuta, tanto a nivel de clubes como de selecciones. Hemos sido campeón de España, hemos sido dos veces subcampeón de España, el Puerto campeón de España infantil, el futil fue en Fútbol Sala una gran temporada durante esta edad, el Puerto y Deportivo Ceutín este año ha sido campeón, subcampeón de su grupo en división de honor de Fútbol Sala. En cuanto a presidente de la ciudad, Juan Vivas destacó el mérito que supone para una ciudad pequeña como es Ceuta el codearse en el marco deportivo con selecciones de comunidades de primer nivel. Que una ciudad tan pequeña como Ceuta pueda competir al nivel que lo hace y podamos llegar a ser medalla de plata en un campeonato nacional compitiendo con comunidades como Andalucía, como Cataluña, como Castilla-La Mancha hay ciudades en Andalucía, una sola ciudad, un pueblo que tiene el doble de habitantes que tiene Ceuta y sin embargo nosotros eliminamos a Andalucía en las semifinales. El presidente destacó la labor de la Federación de Fútbol de Ceuta y habló del corazón de los caballos para conseguir sus objetivos y tampoco se olvidó del mimo y del aliento de los padres para conseguir estos logros deportivos. Todos los jugadores y técnicos recibieron una réplica del trofeo de su campeón de manos de las autoridades en donde tampoco faltaron, entre otros, el exfutbolista Mohamed Aliya Marnajim o el presidente de honor de la Federación de Fútbol, Paco Luque. O había su solo grande, ¿de acuerdo? Seguimos lo que prometimos. Adelante. ¿De acuerdo? ¿Quién somos? ¡Canta! ¿Quién somos? ¡Canta! ¡Venimos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Y qué dicen los verdaderos protagonistas? Adri, capitán del equipo, recuerda que es algo que no todos los niños pueden disfrutar. Reconoce que al día de hoy es difícil creer lo que han conseguido. Sí, es difícil porque después de todo lo que hemos tenido que superar, Andalucía, Castilla-La Mancha, después de la Murcia ya era superior a nosotros, demasiado hemos hecho, creo yo, ¿no? Samu es otro de los jugadores de la selección que habla de un premio al haber llegado tan lejos. Yo veía que la selección tenía buen equipo, lo que pasa que no sabía si íbamos a llegar muy lejos o no, ¿sabes? Y ves que hemos llegado a la final, eso para mí ya es un premio. También habló del mérito de superar a selecciones mucho más potentes, en teoría, como es el caso de Andalucía. Ceuta es un puntito, Andalucía es una provincia súper grande, donde hay más gente, Andalucía, ahí va a haber mejor pulgo, decía yo, pero nosotros lo hemos clavado ahí. Y dentro de la selección están los que pueden presumir de haber repetido su campeonato, como es el caso de Ikea. Sí, me lo creo, es muy buena, este ya es mi segundo año y ha estado bien porque ya tengo una de estas en mi casa y con la medalla me voy contento. Para él, el secreto del buen nivel de fútbol sal en Ceuta es un don. No sé, es un don que tenemos, no se puede hacer contra eso, este año hemos tenido bien, aparte de ser muy buenos que somos y tenemos un espíritu muy luchador, hemos tenido suerte en algunos casos y bueno, a todos. Por último y no menos importante, habla Joel, máximo goleador del equipo caballa, en esta fase disputada en Extremadura. Pues muy orgulloso de todos los goles que he metido y que la experiencia ha sido muy bonita porque llegar a la final es una cosa que no se gana todos los días. Dos subcampeonatos, por tanto, y el año que viene a hacer bueno el dicho. ¿Y la tercera va vencida? Se puede decir que sí, que la tercera ya la ganamos, seguro.